En cuatro días dará inicio con el primer foro del emprendedor en el municipio, evento que impulsa la Canaco para apoyar a los jóvenes a dar inicio con su propia empresa con ideas innovadoras. Al respecto habló el presidente de la Canaco, Pedro Joaquín del Bui. Tenemos nuestro primer foro del emprendedor que estamos aquí aprovechando para celebrar el 25 aniversario de Canaco. Es un foro que se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes, de lunes 4 de julio y ahora sí que durará durante tres días, 4, 5 y 6 de julio, con conferencias y área de exposiciones también a partir de las 4 de la tarde. En donde vamos a tener casos de éxito de personas mexicanos, empresarios que han logrado generar un emprendurismo y han innovado en los productos que hoy están ofreciendo. Además de que es un gran área para mostrar los distintos créditos disponibles para las personas y principalmente los jóvenes que están abriendo un negocio por primera vez. Es capacitación para abrir ese tipo de negocios. Es ahora sí que un gran foro buscando generar en Cozumel, sobre todo en nuestros jóvenes y también en los que ahora sí que están iniciando cualquier tipo de negocio, pues a darle las herramientas para que empiecen con el pie derecho. De igual manera dijo que estarán presentes diversos expositores de distintas partes de la República para compartir sus experiencias de éxito a los jóvenes. Sí, mira, tenemos de varios rincones de México, son aproximadamente de 3 a 4 conferencias diarias, además de toda el área de exposiciones, tenemos expositores, estamos muy contentos de que están viniendo de cámaras nacionales de comercio, de canacos, de otros destinos del país. Vienen desde Mexicali, Campeche, Mérida, Ciudad de México. Los expositores que tenemos también estamos muy orgullosos de que vienen, son personas con ahora sí que éxito comprobado en sus productos y en los servicios que están lanzando. Nuestro platillo principal es Felipe Gómez, que recientemente recibió un premio por innovación por el presidente Obama en Estados Unidos y que ya se unió inclusive a las filas de la NASA. Un chavo bastante joven, bastante emprendedor, sumamente inteligente. Y bueno, como ellos tenemos otros casos, como la directora de la empresa Kichink, tenemos también de Bamboo Bicycles, tenemos varios éxitos ahí, ahora sí que nos dan de chile dulce y manteca para ver que se puede generar empresa en cualquier rincón de este país. Y yo creo que lo que damos nosotros es buscar dar esas herramientas y esa motivación para todos aquellos que puedan desarrollar ahora sí que una nueva empresa o un nuevo producto, pues vean que es posible mostrando estos casos de éxito. Además comentó que se contará con fondos de apoyo para que los jóvenes puedan ser acreedores a algún crédito para poder dar inicio con su idea o su empresa. Así es, y también traemos instituciones públicas que nos muestran los apoyos que existen actualmente a través de créditos. En Afin va a estar con nosotros, está también el Inadem, donde hay créditos disponibles desde 100 mil pesos hasta más de un millón de pesos. Y principalmente girándole hacia el giro principal de jóvenes, de jóvenes que están saliendo de la universidad, que están saliendo de la preparatoria y también aquellos que hasta el día de hoy no han podido, que llevan ya tiempo siendo población económicamente activa, pero que no han podido generar su propio negocio. Están presentando las herramientas que está a disposición y que el gobierno a veces no logra comunicarlo y hacerlo llegar a la sociedad, pero están ahí esos mecanismos y pues nosotros hacemos este foro para hacerlo llegar a toda la gente de Cozumel y de otros rincones también de la península de Yucatán. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.